Estamos en un monte frutal con manzanas de éstas sí y lo que vamos a hacer es recoger algunas para hacerlas deshidratadas y también para hacer dulce pero miren qué lindo lugar que es esto hay muchas manzanas espero que les guste el vídeo si les gusta denle un pulgar arriba suscríbanse al canal para estar al tanto de cada vez que subamos un nuevo vídeo activen las campanitas la campanita de las notificaciones y ¡Suscríbete al canal! Como ven era una hermosa tarde cuando fuimos a la plantación de manzanas Además de las que quedan en los árboles hay muchas en el piso ¿Pueden verlas allí en el fondo? Pues bien, la mayoría de las que nos llevamos estaban en el suelo Esto sucede porque estuvieron cosechando hace unos días Y se llevan solamente las que tienen cierto tamaño Porque después pueden venderlas Las más pequeñas quedan algunas en la planta y otras en el suelo A quien se dedica al cultivo de manzanas no le conviene llevarse recoger las manzanas que quedan en el suelo Porque es mano de obra de sus trabajadores Malgastada, ya que esas manzanas no se pueden vender en el mercado Porque muchas veces están golpeadas y se pudren muy rápidamente En nuestro caso, como vamos a usarlas en estos días Entonces no nos molesta para nada llevarnos todas las manzanas Que no le convenía a quien las pensaba vender Miren, hay manzanas rojas y verdes Las rojas, si no me equivoco Y según las fotos que veo en internet porque no soy un experto Las rojas son de variedad Gala Y las verdes son de la variedad Granny Smith Si alguno o alguna de ustedes sabe de qué variedades son Sería muy bueno que lo digan aquí en comentarios Compartamos el conocimiento Nunca habíamos visto tantas manzanas ¿Ustedes alguna vez entraron a un campo de cultivo de manzanas o de alguna otra fruta? Si quieren pueden comentarlo Aquí abajo El aroma, el color Y luego de que las lavamos y probamos el sabor de estas frutas Es incomparable No hay nada como los frutos recién cosechados En este video les mostramos Cómo fue el proceso de recoger, de recolectar las manzanas Y en el próximo Vamos a utilizar un método de conservación De los alimentos muy antiguo Que es el de secado Porque claro La fabricación de dulces Eso haremos en los próximos videos Espero que les esté gustando este video Si es así No olviden regalarnos un pulgar arriba Comentar qué les parece Si quieren que hagamos más de este tipo de videos Si prefieren otros Cualquier aporte será bienvenido Y agradecido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, que les ha parecido el video de hoy Espero que me comenten Si les gusta que hagamos este tipo de videos O prefieren otros Y recuerden suscribirse Y activar las notificaciones Porque en la próxima Se viene lo que hacemos con estas manzanas No se lo pierdan ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!